El Bordo, vuelve a Río Cuarto y presenta su nuevo disco y DVD, Vivo en lo que pensás. El repaso por sus mejores canciones, viernes 2 a las 23, en Elvis. Banda invitada, hierro crudo, El Bordo, Vivo en lo que pensás. Anticipadas en venta, Roca Bruja, Constitución 835, Elvis, vivo de 10.